Y los demás dijeron, pobre idiota, no sabe que volar es imposible. Mas se extendió las alas hacia el cielo y poco a poco fue ganando altura. Y los demás quedaron en el suelo guardando la cordura. Y construyó castillos en el aire, en el pleno sol, subiste al petón. De un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y construyó ventanas fabulosas, llenas de luz. De franquea y de color, y cojo, cojo, al rante de las cosas, que tiene mucho que ver con el amor. Y los demás, al verlo tan dichoso, cundió la alarma, se dictaron normas. No vaya a ser que fuera contagioso, tratar de ser feliz de aquella forma. La condición es clara y contundente, lo condenaron por su chifladura. Convivir de nuevo con la gente, vestido de gordura. De gordura, de gordura. Gordura, por construir. Castillos en el aire, a pleno sol, con nubes de algodón. En un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y por así, ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color. Y convocar al duende de las cosas, que tiene mucho que ver con el amor. Acaba aquí, la historia del idiota, que por el aire, como el aire libre, quiso volar, igual que las gaviotas. Pero eso es imposible. ¡Gracias! ¡Gracias!